Música A continuación le presentamos la sección Turismo Religioso A 35 kilómetros de Tocigalpa se encuentra San Juancito, lugar que alberga un templo muy antiguo, conozcámoslo La historia registra un pueblo antiguo minero, así fue conocido por mucho tiempo vía de San Juancito, siendo el motor económico de Honduras durante muchos años Para el año de 1880, en la presidencia del doctor Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, inversionistas estadounidenses colocan sus ojos en esta aldea, rica en mineral en aquel tiempo El templo se llama San Juan Bautista, fue dedicado a San Juan Bautista, pero anteriormente en la casa de Don Modesto Salinas, que es acá arriba Ahí era donde se oficiaba porque no había edificio, ¿verdad? Entonces ahí tenían ellos que le llamaban oratorio, se veneraba la Virgen de las Mercedes, porque era el nombre de la esposa de Don Modesto Geográficamente esta aldea pertenece al municipio del Distrito Central, pero en el contexto religioso se alberga una mina de fe Dedicado a San Juan Bautista, que pertenece a la parroquia de San Francisco de Asís, del municipio de Valle de Ángeles Es una filial de la comunidad parroquial, sin embargo hace parte muy importante dentro del trabajo pastoral que tenemos nosotros Tengo que rescatar que es una de las comunidades más formadas, aunque en su momento era una de las comunidades que necesitaba más apoyo Pero gracias a los párrocos que han tomado a bien y dar impulso pastoral, ahora es una de las comunidades más comprometidas En este templo se encuentran imágenes con muchos años de antigüedad, mismas que han sido donadas por una hija del expresidente de la República, Terenzo Sierra Quien las compraba en países europeos y llegaban a San Juancito en carretas, tomando como ruta las montañas que rodean este pueblo La mayoría de las imágenes tiene, pues datado de 80 años por lo menos, entonces ya tiene antigüedad, ya se puede considerar como reliquias de la comunidad Y algunas son, bueno, algunas de las imágenes que tenemos aquí son unas reliquias que se conservan, que se cuidan Algunas se sacan en algunos momentos para las procesiones Y sobre todo la imagen de San Juan Bautista, que es la reliquia más preciada de esta comunidad El retablo mayor de esta iglesia con más de 70 años de antigüedad es considerado una reliquia semicolonial Que con el paso de los años ha sufrido daños, por lo que necesita pasar por un proceso de restauración El altar mayor, ahora pues el retablo es el que está al fondo, verdad, que es pequeño Y es el que manejaban allá en la casa de Don Modesto Y ahí pues están las imágenes, se ponen ciertas imágenes, las van variando de acuerdo Porque ya se nos están arruinando La fachada de este templo es de carácter moderno bajo la idea de la compañía que se dedicaba a la explotación minera En ese tiempo, en la aldea de San Juancito Los horarios de eucaristía en esta mina de fe, cuya inauguración fue un domingo de ramos Son los domingos a las 2 de la tarde Le invitamos que visite este recinto antiguo y realice turismo religioso Le hemos presentado la sección turismo religioso